La delegada de la Secretaría de Relaciones Exteriores reveló que dos personas fueron puestas a disposición de la Procuraduría General de la República. Habían presentado actas falsas. Y en esta ocasión nos presentaron dos actas de nacimiento. Nosotros al hacerle la revisión vimos que no correspondían la firma ni el sello de las personas que nosotros tenemos ya detectadas de quiénes son las que deben de firmar estos documentos. Sin embargo, se hizo la solicitud del trámite. A nosotros al mandar verificar al registro civil nos responden efectivamente que no correspondían ni las firmas ni el sello. Se procedió a presentar la denuncia entre la Procuraduría General de la República. Pero además dio a conocer que las actas falsas podrían haberlas obtenido a través de algunas de las agencias que ofrecen sus servicios para tramitar visas. Efectivamente al acercarse pues ahí la Procuraduría se le preguntó ahí en mi oficina dónde habían conseguido esas actas. Y ellas mencionaron que uno de los negocios que están ahí en las afueras de mi oficina donde ofrecen el servicio de trámite de visa. Especificó el nombre y el lugar precisamente de quien le vendió estas actas. Aseguró que se trata del delito en que se incurrió de falsificación de documentos oficiales. Pero además ya indagando podrían haber comprado estas personas las falsas actas en mil pesos. Con la imagen de Edgar Pargas, Verónica Terrones, reportera.